¿Verdad? Venga, Lucho. ¿Dónde están los otros dos? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Safricistas? ¿Ustedes cómo digan esto? ¿Diguistas? Acuérdense. Vamos a dos o uno, ¿ah? Si ustedes ganan este, ya ganan. ¿Safricistas aquí y ligistas acá? ¿Verdad? ¿Cómo que les cambien la música? ¿Cómo que les cambien la música más activo? No me hable por el micrófono. 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 Ok. Si usted apoya a los africistas que están allá, o a los ligistas que están acá, ellos van a hacer un tren y usted se va a poner detrás cuando empiece y se cambie el ritmo que lo va a poner mi compañera y a mí bien activo para que todo el mundo se apuente. Recuerde que el que tenga el tener más atrás y si llega un profesor vale doble. Los profesores valen doble. ¿Verdad? Los profesores valen dobles. Así de fácil. Y papás valen tres. Los papás valen tres. Los profesores valen dos. Nos vamos, Yadrín. Sí, para allá, papito. Yadrín. Ok. Nos vamos, Yadrín. 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 eso no importa eso eso vamos, siga, siga caminiendo siga caminiendo siga caminiendo estamos en animación en tiro esto usted lo puede hacer en su comunidad, en su radio disfrute familia recuerden, 107.1 radio actual sacan sus cortes amor eso recuerden que la tamá vale en 3 los profesores valen 2 la tamá vale en 3 siganme no 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 eso eso correcta la mente que vale también vaya vaya pero acompáñenos lo que haces solo acompáñenlo a la gente a la fuerza no 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 ! la gente llega si quiere A la fuerza Ahora sí, vamos a cortar Vamos a cortar, vale, 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 vale